¡Suscríbete al canal! 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 Ay amor, no me olvides Y yo, sigo buscando ese momento Para decirte lo que siento, quiero una explicación Y yo, sigo buscando a quien me amada Perfúndese a la madrugada Eres cargel de amor C4 Trio Y los cumbia stars ¡Cógelo! Yo soy de la raza, de la triste historia Página de gloria, quema mi dolor Yo soy de la raza, de mala memoria Yo mejor olvido, que guardar rencor Yo soy de la raza, piel de mate oscura Y en noche sin luna, y en los días sin sol Yo soy de la raza, de allá en la penumbra Donde el Dios que alumbra, también nos creó Yo soy de la raza, del áfrica La cartagenera, la cartagenera, la de Nueva York Yo soy de las islas, soy del mundo entero Soy de la perdida, raza del trocón Yo soy de la raza, por fuera distinta Pero igual por dentro, soy a mi patrón Y quien no comprenda, que así es que es mi pinta Me pone en la esquina, de la incomprensión ¡Saboroso! ¡Venezuela y Colombia! Y solo quiero humillarme Y me ve como enemigo Y tan solo soy su amigo Cuando quiere diversión Pa' que toque la trompeta Pa' que le cante bonito Porque sabe que el palito Del sabor lo tengo yo Que le tire la atarraya Que le pegue los ladrillos Y le metan los bolsillos El fruto de mi sudor Que me suba el cocotero Pa' comer arroz con coco O que yo me vuelva loca Me tira un socavón Y solo quiero humillarme Y me ve como enemigo Y tan solo soy su amigo Cuando quiere diversión Cuando quiere diversión Pa' que toque la trompeta Pa' que le cante bonito Porque sabe que el palito Del sabor lo tengo yo Que le tire la atarraya Que le tire la atarraya Que le pegue los ladrillos Que le pegue los ladrillos Y le metan los bolsillos El fruto de mi sudor Que me suba el cocotero Pa' comer arroz con coco O que yo me vuelva loco Metido en un socavón Estuve con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible De mi mente arrancarte Era tan hermosa Perfecta, buena amante Que no dudo de un minuto Con ella enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar ¡Américo! Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida Como un niño abandonado Han sido noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Yo te iba a olvidar Mientras me entregaba Baby Yo pensaba Y es que Yo te llevo grabada En mi ser Te llevo Te llevo en mi ser Me quise olvidar Me quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Te iba a olvidar Uh, 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 uh Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve cuando yo canto esta cumbia La gente se alborota y se emociona Cuando escucha que mi acordeón retumba La gente se alborota y se emociona Cuando escucha que mi acordeón retumba Yo la escuché en el barrio, yo la escuché en el barrio Desde muy chiquitico mi mejor ya la bailaba Yo la escuché en el barrio, yo la escuché en el barrio Desde muy chiquitico mi mejor ya la bailaba Si yo crecí escuchando al dos cumbiones Que se fueron metiendo aquí en el alma Si yo crecí escuchando al dos cumbiones Que se fueron metiendo aquí en el alma Por eso grito huepa 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 Pa' que bailen los cumbiamberos Por eso grito huepa huepa Y que suenen el mundo entero Por eso grito huepa 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 Pa' que bailen los cumbiamberos Por eso grito huepa 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 Y que suenen el mundo entero Y fue el niño Chimila, y fue el niño Chimila, y fue el niño Chimila, y fue el niño Chimila que me entró esta gozadera Y fue el niño Chimila, y fue el niño Chimila, y fue el niño Chimila que me entró esta gozadera Como el agua recorre el continente Llevando su sabor por donde quiera Como el agua recorre el continente Llevando su sabor por donde quiera Por eso grito huepa 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 Pa' que bailen los cumbiamberos Por eso grito huepa huepa Y que suenen el mundo entero Por eso grito huepa huepa Pa' que bailen los cumbiamberos Por eso grito huepa huepa Y que suenen el mundo entero Por eso grito huepa 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 hu